Hola, ¿cómo andan? Hoy estamos en el juego de transformación. Vamos a ir a hacer la segunda misión. ¿Se acuerdan que en el otro video hicimos la primera? Bueno, vamos a hacer. Lo voy a transformar y voy a ir por acá, ¿ok? Ok, voy a llegar porque... Ok, dale, vamos. Ahí llega Bambolvist, saca una radio y escucha a Sam hablando con su papá, que le van a comprar, ¿no? Entonces Bambolvist va a la pequeña de alto, ¿ok? Ahí está, está ahí despicionado. Los cépticos se dan cuenta que va muy bien. Ok. 50кв JB de la Lul Brent. Ahora vamos a izarro. ¡Cheap! Y ya, ¿no? Aquí lo voy a, ¿no? Uh. Ra. Y ya los tenemos. La técnica para pasar este nivel es que hay que darles a todos. A ver si el de que... Ahí está, uno. 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 Uno.